diablo y este teléfono que ahora tenía 100% y ahorita lo tiene 19 y bien raro porque empezamos a grabar al contrario por el sol por el sol dura más cuando es helado es que dura menos pero aún así no porque esto no le mueve el brillo que rebelde uno lo baja y él va para arriba yo creo que el de pollo y cuánto tiene carga de los mismos hay fotos tiene mi cuenta este el mío entonces está el de pollo me bajó el de bajado bajadito creo yo pero no le preguntaron por qué no le dura la batería le pregunté yo está bueno y necesito no te va a dar problema de nada si me dijo yo lo necesito porque quiero mandar a hacer no sé qué en la casa probemos ahorita porque tiene 19 en unos minutos cuando termine este video vamos a ver cuándo para dos vídeos con 19 22 aguanta vamos a ver con este entonces debería llegar hasta hasta el 13% más o menos y después del 3 se alcanza para otro ok pero para 3 si alcanza debería alcanzar si lo trajimos para otra cosa y cuántas veces se va a tocar entonces tengo buena idea yo va pero le llamamos a franklin si ya hay un hilo que era buenas 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 y hoy ya se fueron por aquí andamos si aquí estaban santa o sea que esta iglesia o que no será la otra casa que sea atrás no por aquí tienen cosas atrás están es que ya viven de hoy o no podemos pasar buena buena podemos pasar usted tiembla la cosa cuela y ese pozo si esa casita ya estaba buenas buenas mire usted va que la vez pasada le pasamos dejando lámina si a mi mamá para acá se pasaron es que fíjese que es que esta es la casa de mi la casa de la otra la mía es aquella este es de la otra gemela aquellas son gemelas una gemela de aquí la otra gemela ella es la de aquí son gemelas pues sí con la que se tomó ah es cierto yo como la ve igual no era usted no era usted no era usted no era usted no está la otra gemela es cierto es cierto porque no hay quien y ella como le precisa porque si no pone la lámina ahorita no le van a poner la instalación entonces y esa lámina que tiene ahí el de lado es la que nosotros le entregamos no esa la vamos comprando y la de nosotros la vimos ahí está también ¿dónde está la otra docena? esta es la docena es que esta es la que van a poner allá para cerrar eso que tiene ahí ¿cuántas dejo? una y media una y media oh oh la entiendo ahí en este caso no sé qué no hay sí no pues no todavía no la han puesto entonces pendiente y no me están trabajando a mí porque le tienen que trabajar a ellas primero ajá entonces hasta que le terminen la casa de ellas no van a trabajar pero si van a poner ahí las láminas pero si van a poner ahí las láminas sí la van a poner pero cuando ya le terminen a ella porque si no no le van a poner la instalación ajá y el mismo muchacho no trabaja todo sí bueno bueno pues está bien la vamos a poner cuando ya termine la casa de ellas va está bien la y media me dejaron la y media va está bien va y la sandía le dieron a ellos la y media no me va a ajustar ya le dieron la sandía a ellos eso no pero ahora están las que le dieron a las niñas en la escuela aaa pero a ella no le dieron pero a ella le dieron a ella no le han dado ¿ustedes no le han dado a esas niñas? a vaya pues ahí le van a dejar una sandía vaya vaya y solo una le dieron tres si a ella no le han dado a las otras dos ah ok ok ah pues démosle cuidado si ah pero ahí tienen pedazos de láminas si ah pero ahí tienen pedazos de láminas si ahí está dice que tienen las otras las a las otras no pues no sé yo no vi nada pues yo no vi nada ahí por ahí no no pues yo no vi nada si yo también por iglesia voy a la otra casa de ti pues a ver agarramos la gente si vamos si bueno gracias gracias vámonos bueno sigamos sigamos que pasó sabes por qué no fui por qué ya por qué no fuiste ya va de contigo por qué no fuiste me la estaba cuenteando y me aceptó ay se va a estar aaa o sea que frente no acuerdate ah solo es bulla va diablo acuerdate lo que te dijo detrás de cámara si dijo pero de verdad si pero que está ahí está como que oculta todas las cosas o sea detrás de cámara bien solo es bulla ella está como vos como detrás de cámara andas con todos con las bichas bien cámara así como vaya vení vamos vaya vea vos te tienen así este ahora no se ve por ningún lado ah cierto qué cosa por lo claro no dice ella que la tiene adentro pero adentro no le vimos nada no dijeron vamos a pasar acá es que dijimos es que una docena la tenían y dice y dice que ahorita para pedir ayuda ya no va a ser número 8 la cama ahí está desperdiciada mentira en las mesadas la mirada la mirada ay no ya hay más ya va para otra ya va ya va a pelear y ahora démosle ahora para donde al otro callejón ok apretemosle al otro callejón allá 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 donde allá allá adelante adelante sigue vaya vaya se va a caer 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 qué ha pasado ya se va a caer no ten cuidado no te vas a caer no se va a caer a ver ay pa allá parecita mira qué pasó el diablo va peleando con una mujer ese amor que fluye hoy todos andamos peleando todos le aprenden a Choco pobrecito pobrecito va pobrecito si, por eso nosotros solo contento mira Filemón, mira ah, pero ya casi ya casi, pero te detuviste mejor me quedé callada o se aparta mira Chocoyo, ¿ahí va tu hermana o mira Chocoyo? no, pues no es mi hermana si, ni siquiera yo tampoco sabía todos son igualitas cuando llegamos a la CES y la presenté a mi hermana vaya, ya la Gladys ya la vi ah, pero solo la Gladys, ¿en cámara no la habías presentado? no, en cámara como no quería salir si ella decía, no, es que no, y no es que se va yo le dije, vámonos allá, no, porque ahí van a ir grabando ahí van todos y morfos aquí ¿quién se va a ver? ok, ya ¿qué enfocas dice? ah, enfocamos nada más enfocamos nada más la maestra, la verdad ok, eso de la maestra, ¿eh? allá está con su ventana, su techo pero qué bonita le quedó con su ventana sí sí, está bonita sí, está bonita ya, dale ya, dale ya, dale guarde te bajaste, dale ya dale, gritado dale dale maduro maduro dale ¿qué? más este, ¿cómo se llama? mal a la estelita, hermano Anthony Bachelet, hermano Bachelet mal a la estelita, hermano dale mal a la estelita y le pega por ti dale por mí mal a la desi mal a la desi dale por mí ¿cómo se llama la hermana de Chocoyo? grita, Daisy ¿cómo se llama la hermana de Chocoyo? Vanessa mala la Vanessa vamos, Vanessa grita, Vanessa grita, Vanessa ay, no Chocoyo, ¿algún apodo de su hermana? Pepinesa Pepinesa ¿por qué le dicen Pepinesa? ¿por qué Pepinesa? Pepinesa, la Vanessa sí Pepinesa mayonesa falta, vive y a vos decimos Chocoyo, Locofobia ¿pero no es el nombre de David? Pepinesa, grita no puedo David Pepinesa, David Pepinesa vamos, para aquí la Pepinesa estoy lento ni decir ya te van a agarrar de ahí ya te van a dar tu playstazo, dije ay, ay, ay nos vamos a gustar cuela ay que chivo no pensé que jamás estuvieras aquí él quería venir ya van a ir corriendo mira allá abajo mira allá abajo allá, vení corriendo ya ah, no, para el otro callejón hola, buena, buena ahorita ahorita le vamos a dar su sandillita gracias, jóvenes denle, denle vaya sandillita ahí para el muchacho por favor ahorita ya tiene 15% don Johnny ay, ya va bien va bien si, va bien va vuela aguanta ay aguanta que calor ay si el que ya vamos a ver cuantos videos hemos grabado si tiene que dar como para 20 videos una carga 20, 22 videos ¿cuál? un video un teléfono un teléfono démole, démole démole démole